Allá se ve un rancho vivo de palma, de pura palma con acacios y corrales, un matapalo cerquichica del branquero, la manga al frente y en la cuadra unos manzales, en la orgulla donde vive el canoero, entre los guamos amarrando los guarantes, sacando bagre, cachama y el amarillo, humildemente me levantaron mis padres, una dama barra el patio, va corriendo la gallina, prepara un tico en la tarde, que dice cuatro consejos, para quien quiera aceptarle, hablando sobre la vida, esa viejita es mi madre, un jinete en la sabana, montando su mulabaya, madrugando patronales, que marca lleva un venao, y pide costos reales, un perrito que nos sigue, ese viejito es mi padre. Cuatro bañanos de horizonte ilegalía, cuatro chalaales sedientos de curaña, van cabalgando sobre el potro del coro, compadre mío, esos son mis cuatro hermanos, en ese rancho lleno de amor y recuerdos, un día cualquiera me levanta y me encamprajo, la brisa fresca me contagió de sabanas, por eso digo que en el pecho traigo llano, hoy me recuerda el camino, que nos luce a la laguna, agua y con un poquita tranto, acañoro el recuerdo, el sitio de un orejano, un atago al barajús, de quien lo lleva a mi ala sano. Por eso a mi Dios le pido, que me cuide esos viejitos, por muchos y cuantos años, porque el que tiene a sus padres, para mí son los más grandes, a ellos debo lo que soy, y ese sentir tan humano. Para mis padres, con gran cariño, para ustedes los quiero mucho, cuídense y que mi Dios los bendiga siempre, y tengan una larga vida, porque de verdad la tienen merecida. Bendiciones.